Hola, los estudiantes universitarios están bajo mucha presegura. Tenemos que equilibrar la escuela, así como las actividades de crédito extra. Además, la universidad es como una brecha entre la infancia y la edad adulta. Estamos en un en forma escolar, pero también debemos estar pensando en lo que haremos. A continuación, ¿cómo nos proviremos a nosotros mismos después de graduar, graduamos y convertirnos en adultos sanos y completos en la sociedad? Debido a todo el presegura, constantemente me pongo ansioso. Estaré pensando en la escuela y me sentiré muy abrumado. Incluso, a veces, deseo que me importara menos mis calificaciones para poder ser más libre de ciudad en mi día de día, día a día. La vida hoy es mucho estresante. Que hace 50 años. En aquel entonces, la vida era mucho más simple. Además, el cargo de vida era menos expensivo, por lo que una familia de clase media podría permitirse más hijos de las que pueden hoy en día. Ahora, hay tanto preseguro para obtener un título, para que puede obtener un buen trabajo y ganar dinero en este mundo costoso. Cuando me estreso, trate de hacer cosas que no recuerdan poder cerebral para relajarme. Veo películas, escucho música, escucho música y salgo con amigos. Mis padres también son una fuente muy grande de confort. Me motivan a hacerlo bien. En la escuela, cuando no me están poniendo más ansioso por ello en el proceso. Los años secundaria son definitivamente más divertidos. No lo pensé mientras estaba en ellos, pero fue mucho mejor. No te das cuenta, pero cuando estás en la escuela secundaria tienes tan poco de que preocuparte. Cuando llegas en la universidad, tienes más libertad, pero esa libertad tiene mucha más responsabilidad de acompañarla. Esta sueño mal, pero por lo general mido el éxito pasado en bienes mundanos. Si una persona hace buen dinero, tiene una bonita casa, un buen coche, entonces por lo general lo cuento como exitoso. Eso es malo porque sé que probablemente se mide mejor por las felicidades personas. Lamentablemente creo que soy una de esas personas que necesitan un poco de confort en la vida para ser feliz. Me distrajo muy fácilmente y olvido las cosas a diario. Pierdo mi teléfono como cinco veces al día como mínimo. Eso no es otra cosa que me duele en la escuela porque constantemente me olvido de las fechas de vencimiento. Desde que olvido las cosas a menudo, ciertamente he olvidado devolver cosas a la gente. O los olvido y me los quedo, o los olvido y los pierdo. Dado que soy una buena persona, aunque por lo general prueba y reemplazar las pertenencias. Él es una persona que estoy particularmente cerca con. No. 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 No.